Llegó la octava estrella, Tigres es campeón. Y lea que soporte, porque los Tigres de la UANL son los nuevos campeones del fútbol mexicano tras derrotar 2-3 a las chivas rayadas del Guadalajara en la gran final del Clausura 2023. En una épica remontada que culminó con un gol en el segundo tiempo extra. Y es que fue Guido Pizarro el héroe de Tigres al marcar la voltereta a minutos de irse a penales. André Péguiñac y Sebastián Córdoba empataron la final luego de que Roberto Alvarado y Víctor Guzmán adelantaran a las chivas. Y es que esto está para celebrarlo, como se debe gritarlo, decir Tigres es campeón, pues el ansioso título número 8 llegó y la revancha de aquella final del 2017 culminó. Los Tigres de la mano de Robert Dantes y Boldi construyeron una de las más grandes gestas en la época moderna del fútbol mexicano. Cayendo 2-0 con casa ajena, con la afición en contra, lograron venir de atrás y silenciar al Estadio Acró. Chivas fue el dueño evidentemente del primer tiempo, pero Tigres del segundo. Y en el complementario nuevamente los felinos sacaron garra y dominaron el partido. En el primer tiempo Roberto Alvarado abría la cuenta. El piejo se inventó una jugada por la parcela derecha y tras recortar al centro mandó un disparo cruzado que vencía al patón Guzmán. En el mismo arco, si bien recuerdan, en el mismo lugar, así es señores, hay que decirlo, de la red que hace 6 años antes o la dama Alan Pulido para derrotar a Tigres. Minutos más tarde, Víctor Guzmán aumentaba la cuenta. Tiro de esquina desde el sector izquierdo que cobró el piojo Alvarado para que Víctor Guzmán en el centro del área rematara completamente solo para el 2-0. Tigres había comenzado mejor el encuentro y a punto estuvo de irse al frente en el marcador gracias a los disparos de Diego Lainez y Juan Pablo Vigón. Aunque la más clara la había tenido André Pieguiñar al rematar fuera del centro cuando estaba completamente solo. Pero no todo estaba perdido porque el ser de luz nos dio esperanza al cobrar con maestría ese bello penal que los colocaría en un 2-1. Y a raíz de eso no hubo quien detuviera a los felinos. Después Sebastián Córdoba cerró la pinza en el área chica tras un centro cruzado de cabeza. El mediocampista que ha sido la gran figura de la liguilla en Tigres picó de cabeza para vencer a Miguel Jiménez. Tigres estaba de vuelta y la gran final no podía ponerse mejor. Tras culminar los 90 minutos regulares las chivas y los felinos se fueron a tiempos ex. Cuando todos calentaban motores y gargantas para los penales. Y sí, Tigres en especial. Pero Guido Pizarro tendría la última palabra. El conde conectó de cabeza en un remate que previamente había salvado la línea de Poncho Guzmán. Pizarro contrarremató y acabó venciendo a Jiménez, silenciando así al Estadio Acró. Como toda una tumba, lo que empezó como un exceso de confianza acabó en cementerio para la nación rojiblanca. No habría reacción y los Tigres se cobraban revancha de lo sucedido en ese mismo estadio hace 6 años. Y sí, señores, los Tigres son los nuevos campeones del fútbol mexicano. Cuando nadie se lo esperaba, cuando nadie se lo imaginaba. Tras echar a rayados, Robert, Dante y Sibolde y sus pupilos levantan la nueva copa, la octava. Para más chismes de información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM. ¡Gracias por ver el video!